La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó la noche de este domingo acerca del arduo trabajo que se continúa desarrollando en las zonas afectadas por el paso de ETA y el huracán IOTA. 270 mil láminas que están ya distribuyéndose o han sido ya distribuidas en Madrid, Matagalpa, Nueva Segovia, arriba, Boaco, Estelí, Carazo, Ginoteca, decíamos Matagalpa, Madrid, Managua, Chinandega, Chontales y Granada. Además de todo lo que estaba allá en el Caribe Norte, en Bilby y todo lo que estaba allá y sigue llegando hacia las minas, hacia el Triángulo Minero, hacia las comunidades Pinsapolca, una de las comunidades más afectadas. Rosario Murillo expresó que la cantidad de familias en los albergues continúa disminuyendo y se le brinda acompañamiento seguro para el retorno a sus viviendas. 2.081 familias, que son 10.400 personas, esperan para ser trasladados de manera segura a sus comunidades. En Huaspán, 1.133 familias, 5.665 hermanos y hermanas. En Bilby, Puerto Cabeza, 707 familias, 3.534 hermanas y hermanos. Y en Pinsapolca, 242 familias, 1.208 hermanas y hermanos. En total, 10.400 personas de las 160.597 que tuvimos un poquito antes del momento del desastre. Y bueno, también planificando para el mañana, lunes, por la tarde y también para el martes, el traslado de los planes techos a Howlover, a las familias que ya están ahí en buena parte recuperando, buscando cómo recuperar la vida desde la fuerza, la fortaleza que tenemos. Y tenemos de energía eléctrica, el resumen, son 7.200 viviendas a las que nos quedan. Y seguimos trabajando, esto es a las 5 de la tarde. 94% de telecomunicaciones ya restablecidas y vamos adelante. Y en cuanto al abastecimiento de agua potable, el compañero Ordin Berrera nos reporta que todavía hay en Huaspán 935 familias con servicio de energía eléctrica inestable, lo cual produce también, o nos impide, mejor dicho, asegurar el servicio de agua potable como quisiéramos. Avanzando también en Alamicamba, en la limpieza y desinfección de 24 pozos. Esto es en las comunidades de Quincura y en Tola, en las Mercedes, 117 familias atendidas también con limpieza y desinfección de pozos. También estamos allá en Ginoteca, en las comunidades de Bocay, El Coas, Huibulí, Pantasma, garantizando que esté completamente restablecido el servicio de agua potable. Así estamos trabajando. El martes por la mañana ya habrá, nos asegura el ministro de Transporte, el general Mujica, paso por el Guagua, con lo cual podemos llegar a Bilwi, a las comunidades de Puerto Cabeza, Bilwi, con otros habituallamientos y otros insumos para atender este desastre. Para Crónica TN8, Edilson Orozco.